Me gusta amor Te doy las gracias Porque vivir entre tus brazos es el cielo Aquí en la tierra Perdóname Si te hice daño Guarda por siempre mis caricias y mis besos No olvides eso Me niego a renunciar a tu cariño Que hoy venga separándose el destino Tal vez es porque Dios ha decidido Que es mejor así ¿De qué me sirve el cielo si me faltas? ¿De qué me sirve con su inmensidad? Ya te espero amor para adorarte Por toda la eternidad ¡Gracias, hombre! Por lo vivido Te juro que eres la más hermosa mujer Que he conocido No quiero el cielo No quiero nada Porque ya el paraíso lo he encontrado En tu mirada Me niego a renunciar a tu cariño Que hoy venga separarnos el destino Tal vez es porque Dios ha decidido Que es mejor así ¿De qué me sirve el cielo si me faltas? ¿De qué me sirve si tú ya no estás? ¿De qué me sirve el cielo si me faltas? Y allá te espero para regalarte Toda la felicidad Y allá te espero amor para adorarte Por toda la eternidad Toda la felicidad